Y mis isiboros se cure, yo voy a dar mi corazón Antes que ver partido por carreteras tu corazón Voy arribando al isiboro, llegaré al anochecer Agundo novia, donde encontré a mi novia te esperaré En este nuevo encuentro vamos a unirnos para luchar Por nuestra casa grande, por territorio y por dignidad Contra el desarrollismo depredador, contra el capital Para salvar la selva del narcotráfico criminal Tivnis, loma santa tierra sin mar, territorio ancestral Que proteges la vida de nuestros pueblos en libertad Más lejos de lo que puedas soñar, algún día navegar En Nueva Asia te espero, con chicha fuerte para brindar En este nuevo encuentro vamos a unirnos para luchar Por nuestra casa grande, por territorio y por dignidad ¡Suscríbete al canal!